Gracias por la presentación y por la buena onda. Estoy encantado de estar aquí. Quiero hablarles de los eclipses de sol. Tenemos la suerte de tener dos eclipses totales de sol en el próximo año y medio. El primero apenas en tres meses más. Menos de tres meses más. Casi dos meses. El 2 de julio hay un eclipse total de sol en el Valle del Elqui que va a ser muy bueno a lo largo de todo el país, pero donde va a ser espectacular es en el Valle del Elqui. Y hacia fines del año 2020, el 14 de diciembre, va a haber un eclipse total de sol en la Araucanía. Los eclipses, por favor, no enganchen con ninguna tontera. El eclipse es tan simple como una puesta de sol. Es mucho más espectacular, pero no presagia nada malo. Tampoco presagia nada bueno. La UEFA va a seguir subiendo, las ISAPRE van a seguir subiendo. Todo va a pasar igual que siempre. Un eclipse de sol ocurre cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, de modo que la Luna está entre la Tierra y el Sol. Y viene la Luna y le masca un poco, y le masca un poco, y le masca un poco, hasta que lo tapa completamente. Aquí está todo tapado. Y después la Luna sigue de largo y descubre un pedazo de sol, otro, 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 y al final la Luna se va. La Luna cambia de estar sobre el Sol hasta estar en la posición del lado, más o menos como en una hora. Esto va a durar una hora, desde que la Luna empieza a hacerle daño al Sol aquí, hasta que termina por taparlo. Y después como una hora acá. Los otros eclipses son eclipses de Luna. El cono de sombras que arroja la Tierra es bastante más gordo, y entonces la Luna empieza a meterse en el cono de sombras de la Tierra, se va oscureciendo, y cuando está metida en la mitad de la chuchoca, la atmósfera de la Tierra recibe luz del Sol, y la curva la refracta un poquitito y la mete para adentro, pero al mismo tiempo la enrojece. La Luna va saliendo del cono de sombras y finalmente queda totalmente descubierta. Hay una parte de la sombra, bueno, aquí está más claro, aquí está el Sol, aquí está metida la Luna, hay un cono de sombras duras que lleva a este pequeño circulito negro-negro, pero hay una zona mucho más extendida que se llama de penumbra, donde si estuviéramos parados aquí veríamos que la Luna tapa una parte del Sol, pero no totalmente. Este círculo puede tener como 3.000 kilómetros de radio, y en cambio este círculo tiene normalmente como del orden de 100 kilómetros de radio. Puede ser un poquito más grande o un poquito más chico, pero el círculo de la totalidad, esto de acuerdo con el latín lo llaman, esta es la sombra, es la umbra, y esto de acá es la penumbra, es la parte que está en semisombra o en semiluz. Si no entendieron la figura anterior, aquí tienen otra oportunidad de entenderla, aquí está lo mismo, ahí está la Luna, ahí está la sombra, y como la Luna se va moviendo, aquí debería de venir hacia nosotros, esta sombra se va a ir moviendo y va a ir cruzando el África, pero va a ser una franja bastante estrecha y que puede ser tremendamente larga. El eclipse total puede afectar una zona de 5.000 o 6.000 kilómetros de largo, pero la franja de ancho tiene típicamente 100, 150 kilómetros. Lo más que puede tener la franja, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, esta cosa se ensancha un poco, creo que son como casi 300 kilómetros, pero eso es en casos muy excepcionales, pero es una franja angostita, y entonces son repocos los que ven el eclipse total, pero son muchos los que ven el eclipse parcial. Esta es la tercera oportunidad que les doy para que entiendan el mono. Ahí está la umbra, esta sombra negra negra, esta es la penumbra, que es esta cosa más grande, y esta cuestión va a ir caminando a lo largo de eso. La Luna le empieza a morder el lado izquierdo, se lo va comiendo más, se lo va comiendo más, se lo va comiendo más, hasta que se lo come totalmente. Es decir, eso es lo que va a pasar en el momento del eclipse del Sol. En el hemisferio norte, como el Sol lo ven para allá, lo ven que la Luna entra de derecha a izquierda. Nosotros acá lo vemos que entra de izquierda a derecha. Hay tres tipos de eclipse solar, tres tipos en realidad, estoy mostrando dos dedos. Uno es que el Sol sea tapado parcialmente, y ustedes pueden deducir que se llama un eclipse parcial. El otro es que la Luna esté muy lejos, que esté un poquito más chica, y que no cubra completamente al Sol, y queda un anillo de Sol en el momento cúlmine, y esto se llama un eclipse anular. Y el otro, que es el eclipse que va a ocurrir el 2 de julio de este año, es un eclipse total. La Luna está más grande que el Sol, lo tapa completamente y deja ver la atmósfera solar, lo que se llama la corona del Sol. Esta es una secuencia de un eclipse que ocurrió en Australia hace unos años atrás. El eclipse partió acá abajo, que el Sol está aquí entre medio, casi saliendo recién. La Luna se le va metiendo, 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 hasta que finalmente la Luna se lo casuelea completamente al Sol. El Sol está tapado durante un poco, y después la Luna sigue camino. Aquí la Luna va de arriba hacia abajo, entonces la Luna se sigue moviendo, y empieza a descubrir el Sol de a poquitito, hasta que finalmente aquí ya, apenas le está mascando un borde, y aquí se termina el eclipse. ¿Por qué se produce un eclipse? Aquí lo voy a marear. Ahora, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinadita con respecto al plano de la órbita de la Tierra en torno al Sol. Este plano, que se llama la eclíptica, y el plano de la Luna forman un ángulo de 5 grados, que es un ángulo chiquitito, pero es lo suficiente como para que la Luna, el Sol, lo vamos a ver siempre sobre el plano principal, este grandote. Y la Luna va a pasar por arriba del Sol, es decir, se va a ver más alta en el cielo que el Sol, o se va a ver más baja. Y por ejemplo, en esta posición, si el Sol está allá, la Luna pasa por aquí, y la sombra de la Luna no le va a pegar a la Tierra porque le va a pasar raspando la cabeza, y a su vez, cuando la Luna se meta acá abajo, no va a entrar en el cono de sombra de la Tierra, sino que va a entrar más abajo. Aquí no va a haber un eclipse de Sol, ni va a haber un eclipse de Luna. Ahora, ojo, que estas dos cuestiones no van a chocar nunca. El Sol está 400 veces más lejos que la Luna. 400 veces más lejos. El Sol, si la Luna la ponemos aquí a un metro, si yo la pongo aquí al alcance de mi mano, el Sol estaría a cuatro cuadras para allá. La Luna puede taparlo las veces que quiera, pero jamás lo va a chocar. Para la Luna, hay como 24 días donde se puede producir el eclipse. Para el Sol, porque la geometría es distinta, cuando la Luna se mete delante, el intervalo es más grande, son como 35 días. La temporada de eclipses de Sol dura 35 días en torno al nodo, en cambio la Luna dura como 24. Entonces, en cada temporada se pueden producir dos eclipses de Sol, uno al comienzo de la temporada y el otro 29 días y medio después. Y entre medio se puede producir un eclipse de Luna. Si lo más que se puede producir en una temporada son dos eclipses de Sol y uno de Luna. Ahora, normalmente se producen uno y uno porque no empieza justo la temporada de eclipses cuando justo el Sol esté donde tiene que estar. Ahora, si la Luna está muy lejos de la Tierra, la sombra se junta antes de que le pegue a la superficie. Y esto se va separando y estando ahí lo que se produce es un eclipse anular. Esto es un eclipse anular y esto es un eclipse total. El 2017 hubo un eclipse anular en Coyhaique que fue muy bonito. Yo tuve la suerte de que me invitara a BTR y fui al eclipse allá en Coyhaique y yo lo gocé. Bajó la temperatura de como 10 grados. Se empezó a levantar viento, se puso todo oscuro. Yo ya veía que aparecía Don Sata por el lado y nos agarraba todos de una oreja. La verdad es que yo sabía lo que estaba viendo pero igual debo decir que me anduve medio impresionando y dije hasta aquí nomás llegué. Ahí en Coyhaique. Yo creo y eso que dejó un anillo del Sol pero que la luz bajó como en un 99%. Quedó un 1% de luz. Si el eclipse es total la luz se apaga completamente. Ahora claro, el eclipse anular de Coyhaique duró creo que 52 segundos. Menos de un minuto. El eclipse total de la Serena lo reitero va a durar 2 minutos 30 segundos. La órbita de la Luna tiene por aquí un punto de máximo acercamiento que se llama el perigeo y un punto en que la Luna está muy muy alta muy muy alta y ese es el apogeo. Cuando la Luna está en el apogeo la vemos más chica. Aquí. Cuando la Luna está en el perigeo la vemos más grande. Entonces según para dónde si el eclipse se produce cuando el Sol es por allá por el fondo vamos a ver una Luna grande comiéndose un Sol más chico. Si se produce para acá la Luna va a estar medio chicona y no le va a dar el cuero para tapar completamente el Sol. Para este lado se van a producir eclipses anulares para allá se van a producir eclipses totales. Este es el diámetro del Sol y este es el diámetro de la Luna. La Luna normalmente es un perito más grande que el Sol. Entonces normalmente lo logra tapar. Pero miren esta es la diferencia de la Luna chica del apogeo y la Luna grande del perigeo. Hay una diferencia de un 14% en diámetro y que corresponde a una diferencia de un 30% en brillo. Esta cosa es lo que llaman una superluna. No es que la Luna se infle, le echen polvo royal y se engorde, no. Es que la Luna está más cerca de nosotros y la vemos más grande. Esto es una superluna y esto es un pichintún de Luna, una Luna chica. Y esta es la diferencia. El Sol de la izquierda es el Sol del 4 de enero que es cuando estamos más cerca del Sol y el Sol de la derecha miren la diferencia acá abajo es el Sol del 4 de julio que es cuando estamos en el afelio. Este es el afelio y este es el perihelio. En 18,6 años la temporada de eclipse se va desplazando y se desplaza dos meses cada tres años. De modo que en 18 años se desplaza los 12 meses. Es decir, en el 2019 los eclipses están ocurriendo en enero y en julio pero ya en el 2020 van a ocurrir los de enero van a pasar a diciembre y los de julio van a pasar a junio. Se van a ir corriendo la fecha de los eclipses. No es que los eclipses aparezcan en un mes determinado al año. En cada año hay dos meses pero los meses se van corriendo de tal manera que si yo tengo ahora y me voy en tres años más voy a estar dos meses corrido. Un eclipse de Sol se le ve la peluca al Sol que es la corona la corona esto por supuesto son lindas fotos de la corona esto no es lo que vamos a ver posiblemente nosotros esta es una foto espectacular de la corona la corona tiene campos magnéticos que alinean muchas partículas y se ve una estructura muy bonita esto no me reten después esto no lo van a ver pero ni a cañón si van al Valle del Elqui porque esto está tomado con filtro está un poco chocado así que es una versión artística casi casi de lo lindo que se puede ver la corona pero estas mechas medio raras depende del momento que esté en el ciclo solar cuando el Sol está lleno de manchas está como el magnetismo bien alocado y la corona se ve muy extensa desgraciadamente ahora estamos en un periodo de mínimo solar entonces la actividad magnética está como bien tranquilita y yo creo que la corona aquí estaba totalmente debe haber fumado el Sol algo raro porque tenía la corona totalmente se acaba de lavar el pelo esta cosa es muy inusual esto también sería maravilloso poder verlo pero yo creo que esta vez no nos va a tocar ver una corona así más bien va a ser una corona más sencilla que la Tierra se que una zona de la Tierra durante una hora se le debilite la luz del Sol e incluso se apague no le va a hacer nada los peces del mar van a seguir haciendo lo mismo todo el mundo va a seguir haciendo lo mismo esto es un fenómeno natural que ocurre dos veces al año en un eclipse de Sol y uno de Luna cada vez esto es un eclipse de agosto del año 2008 en Rusia la Luna se fue comiendo comiendo al Sol aquí lo tapó completamente y después lo descubrió por el otro lado otro eclipse total de Sol un eclipse de Luna en 2015 este es un eclipse parcial de Sol del 2014 este es un eclipse que ocurrió en 1893 en la zona de Atacama en Vallenar por esa zona hubo un eclipse que para la historia de la ciencia es fundamental y que este año este año el 29 de mayo se cumplen 100 años del eclipse que ratificó la teoría general de la relatividad Einstein dijo que un rayo de luz que pasara por un campo gravitatorio intenso se iba a desviar entonces los ingleses los ingleses y todo el mundo que leyó Einstein dijo en el momento de un eclipse los rayos de las estrellas de fondo que pasen cerca del Sol se van a desviar y por lo tanto la dirección aparente va a ser más lejos del Sol de la imagen eclipsada del Sol que lo que de otro modo hubiera sido esa desviación Einstein pronosticaba que eran como dos segundos de arco eran unos 75 algo por el estilo y tomaron una imagen del Sol muy bonito yo creo que así se podría ver el Sol este 2 de julio esto es una foto tomada en 1919 entonces una foto que era más o menos pero se vio que realmente las estrellas se habían desviado y se ratificó la teoría general de la relatividad de Einstein a Einstein le dieron el premio Nobel de física en el año 2021 dos años después de que se ratificó la relatividad general en este eclipse de 1919 bueno como observar y con esto más o menos voy a ir terminando el Sol por favor jamás lo observen directamente a ojos de nudo ustedes acá van a tener que usar algún utensilio para mirar el Sol pues no pueden mirar el Sol sin una cosa realmente apropiada no es cuestión de ponerse unos anteojos ahomados ya yo voy aquí a la cuneta más cercana me compro unos anteojos de Sol no esa cuestión no sirve para nada porque un lente que a uno le sirve para el Sol baja la luz como a la mitad necesitamos bajarla como un millón de veces para poder observar el Sol bueno yo en mi momento de ociosidad cuando era niño muchas veces con una lupa me dedicaba al Sol a quemar una hojita o a quemar una hoja de papel en un minuto uno puede quemar una hoja de papel con una lupa si uno mira al Sol el ojo tiene el cristalino que es una lupa y que esa lupa enfoca al Sol en la retina y en un minuto uno puede quemar la retina y el eclipse es muy bonito para mirarlo pero la retina es mucho más valiosa porque la retina está para toda la vida así que por favor no se vayan por ningún motivo a dañar la vista por mirar tontamente el Sol a ojos desnudos jamás mirarlo con binoculares o con un telescopio sería aún más tonto que mirarlo a ojos desnudos lo que uno tiene que hacer es utilizar anteojos especiales aquí vemos un par de señores del eclipse del 2017 unos anteojos que son de cartón y que tienen aquí unas cuestiones de plástico que si uno se los pone uno no ve nada en el día con harta luz uno se los pone y no ve nada absolutamente nada si uno ve algo ya son anteojos que no sirven los anteojos que sirven son unos que uno se los pone y no ve nada salvo que levanta la vista y uno ve el Sol perfectamente estos están certificados por todas las leyes valen como un dólar en Estados Unidos acá en el centro de Santiago lo venden en tres lucas me dijo alguien pero aproximándose posiblemente va a llegar a cinco o a diez si no la alternativa la mejor alternativa para observar el Sol para ustedes es en un cartón hacer un hoyito y el Sol va a pasar por el hoyito y va a formar una imagen del Sol en el suelo o para que no sea tan feo en el suelo pueden poner una hojita blanca en el suelo aquí un cartón pasa y se va a ver una cosa redondita en el suelo y cuando la Luna le masque un pedazo al Sol se va a ver la forma del Sol mascado por la Luna uno va a ver como raro el Sol convertido en una media Luna ahí si no miren este mono esta cuestión para la chispeza criolla yo creo que serviría agarren una caja de cartón esta caja tenía aquí como dos hoyitos a los lados para poder agarrarla entonces por uno de los hoyitos este compadre está mirando para adentro le hizo un hoyo a la cajita dentro la caja está bien oscura entra el rayito de luz del Sol y se ve un Solcito que se lo va a ir comiendo comiendo la Luna así que con cualquier caja bueno tiene que ser una caja si agarran una caja de fósforo por supuesto que no la dimensión del Sol va a ser demasiado picante pero agarran algo mejor que una caja de zapatos ahí está una caja que se ve el tamaño con eso uno puede tener un instrumento para mirar el eclipse a falta de eso miren esta cuestión es churísima ustedes preocúpense el día del eclipse miren la sombra de un árbol esto es la sombra de un árbol entre medio de algunos rayitos de Sol se filtran entre medio de las hojas y miren en que se convierten todos los rayitos en puras medias lunas es una sopa de medias lunas la sombra del árbol si no crucen los dedos así si uno cruza los dedos así en vez de verse un gato de puros puntitos en el suelo se ven puras medias lunas en el suelo yo lo hice en Coyay que era extraordinario uno cruzaba los dedos así y se veían puras medias lunas en el suelo era bueno era la entretención estábamos ahí todos como niños chicos haciendo tonteras el eclipse del valle del Elqui el 2 de julio de este año y aquí ven ustedes la zona esto es guanaquero puerto velero y tongoy no están en la totalidad la serena está perfectamente en la totalidad pero el eje de la totalidad pasa por la higuera por un pueblito que se llama Condoriaco el valle del Elqui viene como por aquí ahora en toda esta zona el eclipse va a ser muy bueno y por Domeico pasa el eclipse este pedacito de aquí es de la tercera región y aquí está en Caguasi y algunas otras cosas donde se va a ver total en la tercera región pero todo el resto corresponde a la cuarta región en Ovalle que está por acá abajo ahí está Ovalle no va a ser total así que los de Ovalle yo creo que se tienen que correr un poquitito va a meter en la zona de la totalidad pero este va a ser el divertimento esta es una tabla y fíjense ustedes el porcentaje en Arica se tapa el 65% en Coquimbo el 100% en Valparaíso y en Santiago el 92-93% así que para ustedes les puede tocar cualquiera de estas dos cifras en O'Higgins el 90% y así va disminuyendo y incluso en Punta Arena el eclipse es un 46% es decir en Punta Arena la luna va a tapar la mitad de la superficie del sol es decir no va a ser muy efectivo y la hora de esta cosa es más o menos más o menos bueno en la zona que importa es 20 para las 5 a las 4.40 entre las 4.38 y las 4.40 de la tarde empieza a las 3 y media digamos y termina un poquito después de las 5 y media en la zona en la zona de Coquimbo de un 100% en algunos lugares de este lado en Andacoyo va a ser la duración un minuto 25 en Cerro Tololo dos minutos en Condoriaco dos minutos 35 en La Higuera dos minutos 36 en La Serena dos minutos 16 en Mamayuca que queda cerca de Vicuña 229 pero en cualquiera de estos sitios va a ser bastante bueno esta es una simulación de cómo se va a ver en el momento del eclipse el sol eclipsado se va a ver Venus Betelges Riegel se va a ver Marte Mercurio Proción y Sirio y esto es una versión más agrandada de lo mismo se debería ver la corona solar y se ve luz en el fondo porque el eclipse viene avanzando y cuando uno está oscuro allá en el horizonte ya el eclipse pasó entonces uno ve luz y por allá por el otro lado todavía el eclipse no ha llegado también uno ve luz es una cuestión rara que uno está oscura pero el horizonte está iluminado porque la iluminación no abarca todo lo que abarca normalmente la visión de uno así que esto está bastante bien recreado porque aquí esto está mirando para el mar ya va a venir despejándose el eclipse para acá el eclipse de Villarrique y Pucón el 14 de diciembre del 2020 eclipse total de sol el eje de la totalidad pasará por la ribera sur del lago Villarrica y dura 2 minutos y 9 segundos esta es la zona y aquí el eje del eclipse es la línea roja aquí está el lago Villarrica la ciudad de Villarrica está impecable por aquí está la ciudad de Gorbea acá está Temuco Temuco el eclipse es bastante cortito cuando está allá pero va a ser total los temucanos van a poder ver un buen eclipse toda esta zona está impecable esto es a lo largo de Chile aquí nosotros en Valparaíso y Santiago vamos a tener como un 80% del sol oculto el eclipse de Pucón si ustedes no se quieren mover de su casa va a ser un poquito más malo en términos de la cantidad del sol eclipsado en el otro estamos a nivel del 90% y el lugar en Temuco va a durar 45 segundos en Gorbea 2 minutos 8 en Lanco que ya está como bien abajo en San José la Mariquina ya no va a haber eclipse total pero en Lanco 1 minuto 18 en Villarrica 2 minutos 9 y en Pucón 2 minutos 8 que son de los lugares más privilegiados Villarrica y Pucón en Licanray que está un poquito más al sur 1 minuto 52 casi 2 minutos igual y en Calafquén que está más abajo 1 minuto 28 entre el 2021 y el 2040 no hay ni un eclipse que cruce Chile en el año 2064 a ti chica te digo cuando sea grande ya vaya a ser a lo mejor hasta abuela vaya a ser en esa época porque va a ser en 45 años más el 2 de agosto del 2064 va a haber un eclipse total de sol en la zona de Valparaíso Santiago y Rascagua es decir cabrito a ustedes les toca un eclipse aquí a domicilio en 45 años más sumen la edad de ustedes hoy a 45 si le da menos de 2 dígitos esperen si le da más de 2 dígitos mejor observen estos dioses de ahora porque va a ser un poco tarde en mi caso me da más de 2 dígitos así que yo voy a ir por los de ahora el 16 de enero del 2075 va a haber un eclipse de nuevo en Ovalle y en Pisco Elqui es decir podrían volver como para la zona del Elqui en el 2075 es decir nada más que en 56 años más estos son los eclipses del 2019 al 2040 el 2019 aquí en la Serena 2020 en Villarrica y no hay ni un otro eclipse que vaya a pasar por aquí hay un eclipse el 2021 que va a agarrar una parte de la Antártica pero la Antártica profunda se van a tener que ir a hablar con los pingüinos bien adentro para agarrar en realidad los eclipses siempre van de izquierda a derecha en este mono va a entrar por aquí pero en la península Antártica no va a ser más que parcial no sé si a lo mejor en la punta no, no, se acaba aquí parece pero no hay eclipses en Chile continental eso sería todo muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos